Vale, por algún motivo que conozco se ha parado la grabación que no me había pasado antes. Es una mierda porque básicamente quedaba nada. Pero bueno, voy a acabar con esto rápido. ¡YOLO! Fuera. Me queda uno. ¡Hola! Es la máquina de matar más perfecta que existe, el hámster. Y... conseguido. La carta habla de alguien llamado Kessler. Ese nombre me suena. ¡Ni-nya-ni-nya-ni-nya-ni-nya! ¡Tiku-tiku-tiku-tiku-tiku-tiku-tiku-tiko! ¡Tiku-tiku-tiku-tiku-tiku-tiku-tiku-tiku-tiku! ¡Oh, esta mola! ¡Aparrar! La pistola típica de los alemanes. No me ha caído un pájaro Con razón los cabrones no ganaban la guerra Eh, ya no me queda nada ¿Sabes qué? Paso Ah, no puedo elegir pasar de la cura Vale A ver, salir de la isla O sea, cualquier banderita No va a ser mucha opción este episodio Bien Yo tengo que ir hacia el barco de ahí y ya está Vale, no puedo cruzar el agua Mi personaje es Sonic y no sabe nada Bien, va a ser lo más emocionante del mundo Un vídeo de... ¿Cuánto? ¿30 segundos? Bien Se acabó, destruí tres camiones No, tres cámaras Pasos que me daba mucha pereza Desafíos No he completado ninguno No sabía ni que los tenía Por eso te lo digo todo Bien, nivel 7 Nivel 8 Nivel 8 Perfecto Y lo voy a dejar aquí Porque no puedo jugar mucho más Chao